Buenas mi gente de Facebook, bienvenidos al tras de cámaras de la primera canción de Charito que todavía no sabemos el nombre ¿no? ¿Cómo se la llama? Bueno, todavía no sabemos cómo se va a llamar, pero ya tenemos la canción ahorita Charito está arreglándose, recién salió del colegio, ya fue a cambiarse y todo eso nosotros nos adelantamos de aquí, vamos a grabar el video musical en el mercado donde le conocí a Charito en el mercado donde ella siempre ha cantado yo voy a salir también una partecita al final nada más como el trabajador de jugos, como el bestie de los jugos el que te mete borojó y pone así pero... aquí es el borojó, mira, esta es la alfalfa, la naranjilla todo mercado, hay un típico señor de los jugos y bueno, obviamente también voy a dirigir el video así que espero que nos salga súper chévere, súper bien a la gente también de acá del mercado de Konokoto nos está colitando así que vendrán acá al mercado de Konokoto son calidad, calidad, calidad de personas, todos en realidad así que caerán a hacer el gasto, es súper buena la comida, los juguitos todo, todo, todo es súper bueno y la calidad de la gente también es increíble así que bueno, ahorita vamos a grabar mi tomita como que el primero hasta que llegue Charito ya les vamos contando como vamos a grabar este su primer video musical que me la paso pensando, quiero volverte a mirar es que la cantante nos llega y ya va a ser las 3 de la tarde a ver, imagínese, a ver, diga que va a ser justo eso, a ver, diga y bueno, ya llegó Charito, la joya de decor, miren qué linda corazón, una canción bien buena, ¿no? ¿sí? ¿sí? ya la gente te apoya, te quiere muchísimo y está muy linda la canción yo hasta ya me la sé ya bueno, ya estamos grabando el video de Charito, lista para ver su video musical y es muy chévere como le acolitan todas las señoras de acá en el mercado de Konokoto en serio, muchísimas gracias por la acolita y por apoyar a Charito es una niña y que está bien, necesita apoyo a Charito Charito, la joya del Ecuador y esto va quiero demostrar que me duele cada vez que de mi lado tú te vas quiero demostrar porque tú eres lo mejor que a mí me ha podido pasar gracias por quererme tanto, esa es la realidad es que me la paso pensando, quiero volverte a mirar dime, si quiero volverte a mirar dime, si conmigo siempre vas a estar bueno, ya acabamos una parte del video musical estamos aquí con unas señoras que nos acolitaron ¿qué tal le pareció el video, señor? muy bien, excelente con la Charito buena, buena y usted especialmente excelente muchísimas gracias a usted por el acolite ¿verdad hacer el gasto a las señoras? ¿ustedes ven de quesitos? ¿de aquí no? sí, todos siempre los quesitos de mesa, de comida y un rico queso de la vaca soltera para un casado ¿verdad? ¿verdad hacer el gasto acá en el mercado de Konokoto? porque se ha aportado caridad con nosotros